Si no es bolazo, no vale para el cuervo, parece. A Miguel o se le escapa el gol. Lo insisto con los jugadores que hay que patear al arco. Y ellos le hacen caso como Ceruti y Santiago del Estero. Volve Miguel Ángel Ruso a Rosario. Esta vez como técnico de San Lorenzo, así lo esperan los canallas. Este es un lugar especial. Acá Miguel en este bar desarrolló la cava la más hermosa del fútbol argentino. Durante 6 martes seguido, primero por casualidad. Después de nuevo, medio casualidad, otro partido. Vino antes de Racing, antes de River, no la semifinal. Antes de Platense, salimos campeones. Y después antes de la superfinal. Esta simple mesita donde se sentaba Miguel, le pusimos hasta una plaquita. Acá se sienta Miguel Ruso. Hablale a Miguel, capaz que lo ve después. Que te vaya muy bien en San Lorenzo. Hoy no, Miguel querido. Después, Procer para siempre, ídolo canalla. Los celulares preparados para grabar, obviamente, la llegada de Miguel Arroyito. Con estos aplausos, esta ovación y esta emoción en el técnico del ciclón. Golé, golé, golé. Ruso, Ruso, canta la gente. Miguel saluda. Punto de ponerse a llorar. Gracias. Reza la bandera. Qué lindo verte acá, le dice Fatura. Vuelve Miguel. Vuelve Miguel, vuelve. Vuelve. Es bueno que vuelva Miguel porque dejó mucho en el club. Y la verdad que es una emoción porque nos sacó campeón, viste. Y él era uno de los logros que quería hacer, sacar campeón al club. Lo mejor que tuvo Central en los últimos años. Nosotros siempre recordamos en las malas que estuvo siempre. El campeonato fue el broche de oro, digamos, a la carrera de Miguel. Top 3 ídolo, fue fácil. Nos sacó del pozo, nos ascendió, le ganó Newell. Jugó 12 partidos, no perdió ninguno. Ya está. Mirá, yo me emociono, loco. ¿Qué te voy a decir? Central. La sonrisa de Miguel presente en Rosario, aunque no juegue Mouniaín. No se sentía bien y para evitar algún contatiempo más largo lo paré. Pero nada, la semana vuelve a entrenar normal. Bustos será el reemplazante del español. Central arranca con todo. No llega Copetti a empujarla. Esa pelota, mientras que va a llegar la primera polémica de la tarde. Bustos cae tras la recuperación. Johnny Gómez toca para Malcorra, que define Cruzado. ¡Ay, gol, canalla! Así explota el gigante. Pero va a haber reedición del bar. Lo llaman a verlos. Mientras Malcorra metía el bailecito. San Lorenzo protestaba. Sí, esa falta. En la recuperación de la pelota, ¿cuándo la tenía? Nahuel Bustos. La gente no entiende nada. Se quiere fijar en los televisores. Espinosa llama a Merlos. Y... Bien preguntar eso. Bueno, ¿qué querés saber? Permiso. Y qué es lo que... Que vio falta. Y hubo una falta en la PP, por eso me da mal lugar. Yo pensé que había tocado la pelota y le había tocado la pierna al jugador. Merlos dice que esto es falta. Y que el gol no vale. Sí, de Ibarra a Bustos. En mitad de cancha. En lo que cobró el árbitro tras la llamada de Espinosa. Y obviamente que la platera se pone de esta manera. Sutear un poquito el árbitro. Sí, y a lamentarse. Y miren la cara del X. Parece decir, dale. La bronca de la anulación del gol. ¿Qué me podés decir al respecto? Y... ¿A vos qué te parece? Usted lo habrán visto. Creo que fue un robo claro del Pela Ibarra. Nosotros la vimos mil veces ya en el vestuario. Y no le encontramos la falta. Las palabras en este momento están de mal. Las imágenes son muy claras. San Lorenzo tras la polémica crece. Y va a cerrar mejor la primera parte. Primero con cuello. Remata. Y en el rebote se va a cerca. Luego van a salvar en la línea. Casi tras este centro de Bustos. Y la tercera, sí. Buenas patos descolgando. San Lorenzo era Basantul central. Que espera a Holland. ¿Le sorprendió la llegada de Holland tan rápido? No, no me sorprendió. Porque esta comisión cuando quiere algo lo suele lograr. Uno que hace tanto que viene a la cancha ya sabe cómo es el fútbol. Si no tenés resultados, por mucho menos lo echaron al Kili. Yo, Lecky, no estaba para seguir. Pero le sorprendió el hombre porque no sonó nunca. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Nos va a hacer jugar al fútbol. Puede ser que hace tanto que no jugamos al fútbol. Y el Canaya va a tener la primera del segundo tiempo con Copetti. Termina tapándola bien Chila Gómez y patea el cartel. El ex Racing ruso que planea de un cambio con Ubeda. Pero atención, porque el 77. Bustos hace esto. Golazo para San Lorenzo. Así explota el banco. Sí, si no el golazo no vale para el Cuervo, parece. A Miguelo se le escapa el gol. Lo insisto con los jugadores que hay que patear al arco. Y ellos le hacen caso como Seruti, Santiago del Estero. Como Bustos, el Rosario. Golazo para el Ciclón. Le pega muy bien, Abuel. Nosotros lo sufrimos en el entrenamiento. Así que, nada, me pone muy contento por él. Se van a quejar de estas faltas sobre Sández. No cobraba por verlos. Dos y tres. Es amolestado por el árbol. Tengo un encontronazo en un momento con él. Sí, sí, porque después me hacen un FAO en mitad de cancha. Que yo no tengo la necesidad de tirarme. Porque estoy en ventaja, con la pelota en ventaja. Cuando me doy vuelta veo que él está cerca. No cobra FAO. Y bueno, ese era mi reclamo. Él después me dijo que no le diga más nada porque me iba a echar. ¡No, no, no, no! ¡Vete! Empieza a bajar de las tribunas de Arroyito. Y San Lorenzo va a sufrir porque Martín y Dupuy estrella contra el travesario de ese cabezazo. Le merecía un poco más de lo que se lleva San Lorenzo. Pero bueno, el fútbol no es merecimiento, sino hacer los goles. El ciclón igualmente va a tener la última. Sí, en los pies del perrito barrio. Que acá arranca con la pelota. Cruza a mitad de cancha y se va para el gol. Enganche con caño incluido. Y en la definición se le abre mucho. Remata cruzado. Se va cerca. Increíble el gol que pierde San Lorenzo. En Rosario, caras largas y este canto picante. Agradecer. Espero el respeto haya sido mutuo. Y no hay mucho más para hablar. Así que mucha suerte al entrenador que venga. Y creo que el club tiene que salir adelante y lo va a hacer. Nosotros necesitábamos de los tres puntos para calmar todo un poco, la verdad. Es una situación de mierda. Pero como te dije recién, es masticar mierda. Creo que no nos estamos mereciendo los resultados que se nos están dando. Creo que merecemos más. Pero bueno, el fútbol es así. Solamente pedirle disculpas a la gente central que viene adelante al minuto cero, al minuto 90. Y por ahí nosotros no estamos cumpliendo. Triunfazo de San Lorenzo de Ruso, que volvió a ganar como visitante. Rosario siempre hace buenos partidos acá. Sabemos que es una cancha difícil. Así que muy contentos por el grupo porque nos venimos rompiendo el lomo, y estamos laburando para obtener estos triunfos. Es bueno para el club, es bueno para los jugadores, es bueno para la gente también, pero bueno, también hay muchas cosas para mejorar. Somos San Lorenzo, nosotros tenemos que demostrar siempre que somos un equipo grande. Obvio que la victoria sirve siempre. Hay que ganar. Cuando vengo a esta ciudad, vivo todo con mucha intensidad. Le agradezco eternamente siempre a la gente de central. Eternamente agradecido y bueno, siempre quiero lo mejor para este club, ¿no? Bueno, irregular temporada de los dos. Los dos necesitaban ganar. Terminó siendo de San Lorenzo, pudo haber sido para cualquiera, lo decían los protagonistas. Cambió San Lorenzo el entrenador y mejoró. Y bueno, va a cambiar entrenador central. Y escuchábamos a la gente hablando de Holland. Esperan también una mejora en su equipo. Gracias.